¿Qué te ha parecido la actuación? ¿Cuál? ¿María? Claro, cariño, ¿cuál va a ser? Eh, no sé, normal. Es sublimear. ¿Normal? Un desnudo. El mismo día que se muere Franco te parece normal. María, por favor, que parece mi madre. No me digas eso que me pongo negra, ¿eh? Es verdad, ¿quién no ha visto a una mujer de una de su vida? O sea, es una cosa muy natural y normalísima. Uy, Ignacio, qué moderno, te has vuelto de repente. O sea, que cuando veas a tu mujer desnuda en la película también te va a parecer normal y natural. Ay, Teresica. Ay, mi Teresica bonita. Espero que no me tengas en cuenta que me he quedado con todo un trocico tuyo. Pero es que no necesito que me eches una mano. Mira, nunca mejor dicho. Que me concedas lo que te voy a pedir. Por favor, te lo ruego, cariño mío. Por favor, te lo ruego. Que esté bien y que sea feliz. Que le quieran. Que esté rodeado de amor. Ay, mi Teresica bonita. Gracias. Don Francisco ha muerto. Pero Franco no había muerto ya. No, no, no. Francisco, Franco no, hombre. Don Francisco, nuestro huésped. ¿Ha aparecido tieso en la habitación? Sí. Ha sido horrible, horrible. Ahí, con la cabeza, incluso está en la gullavesa. Bueno, yo todavía tengo el susto metido en el cuerpo. ¿Se sabe ya de qué ha sido? La policía lo está investigando. A lo largo del día un inspector vendrá al hotel a haceros una serie de preguntas. ¿Cómo se te ocurrió robar la mano incorrupta de Santa Teresa de la maleta del doctor? No, no, no. Robar no, ¿eh? Robar no. Mi intención era devolverla. Mira, igual me da que me da lo mismo, ¿no? No, lo mismo no es. Hombre, lo mismo no es. Yo solamente lo había cogido prestada porque yo quería pedirle una cosa muy importante. Bueno, ¿y se puede saber qué es esa cosa tan importante que querías pedirle? No te lo puedo decir. Solamente te diré que he estado una persona muy importante en mi vida. Pero no te puedo decirlo. Tres horas de reunión y no se nos ha ocurrido ningún chiste que vaga la pena. Con todo lo que está pasando. Es que hay acontecimientos sobre los que es complicado, ¿eh? A ver, los españoles llevamos 40 años haciendo chistes sobre Franco. Y ahora que se mueren no se nos ocurre nada. Bueno, pero es que es normal que el ambiente no esté para bromas. La gente está preocupada por lo que pueda venir. Y los humoristas se contagian de eso, ¿eh? Ya, pero no podemos perder el humor. Es un servicio que damos a la sociedad. Pues no te digo que no. Pero entiende que la mayoría tiene miedo. Pues precisamente por eso no tenemos que dejar de hacer chistes. Para quitar el miedo. ¿Qué tal has dormido? ¿Has tenido pesadillas con mi hermano? ¿Por lo del encierro del ascensor? No, qué va. Pasar tanto tiempo con él, pasafactura, telélogo por experiencia. Bueno, a mí me ha servido para conocerle un poquito mejor. ¿Mejor para bien o para mal? Gana en las distancias cortas. Sí, sí, es menos distante y menos soberbio. Ya. ¿Y de qué hablasteis? ¿Aparte de Franco? Uf, de muchas cosas. Sí, yo sé que habéis sido muy generosos, Manuela. Que estáis todos dispuestos a tapar el crimen, pero la pena que llevo yo dentro, eso no me lo quita nadie. Ay, de verdad, Marcelino, si tú no has hecho nada. Nada. La marsellesa, la bullavesa asesina, el arma del crimen, ¿te parece poco? Mira, Marcelino, no está demostrado que don Francisco se muriera por culpa de tu sopa. Y si él se dio un atracón, fue por voluntad propia. Ya, voluntad propia. Espérate tú, ha quedado en la autopsia y ya verás. Ahora lo que me queda es prepararme para irme detenido. Porque lo que me dices, estos dos cuando se ven salen chispas, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Prender la mecha para conocer el secreto de la carta de Salvador. ¿Sigues pensando que la carta tiene algo que ver con la muerte de Covadova? ¿De verdad crees que Carlos la mató? Vamos a ver, Amelia, en el atestado policial dice que fue un accidente. Pero es evidente que el amor que sentía Carlos por esa mujer fue lo que separó a los hermanos. No vayas a convertirte tú en la segunda mujer por la que regañas. Solo hay una forma de forzar que el pasado vuelva. Recrearlo.